¿Qué tal? Mucho gusto. Este es el equipo que se entrega a través de FedEx. Su estuche es este. Es bastante cómodo. Muy práctico de transportar. Es muy discreto, ya que en cualquier tipo de portafolio es más sencillo transportar este equipo. Si usted observa las dimensiones en este aparato, prácticamente estamos hablando 19 centímetros en promedio 12 y un espesor prácticamente en menos de los 5 centímetros. Entonces la unidad es versión nano consola. En esta nano consola nosotros lo que podemos ofrecer es la capacidad de llegar a más gente. Aquí su banda protectora. Su llave de activación. Su disco de instalación y su manual, independientemente de contar con video para la captura. Si usted observa también esta es la distancia promedio del tamaño de este pequeño paquete que se puede enviar directamente con FedEx ya con costo incluido, si van a ser dos unidades puede usted considerarlo. Su magnetómetro que usted ya lo conoce su cable alimentador y esas son las características específicas. Ahora los beneficios usted ya los conoce puede usted llegar a más gente precisamente por la práctica de este tipo de exploración. de este tipo de exploración, ¿qué es lo que usted sabe? Sonido de la